Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 728. ¿Cómo hacer un botiquín para tu muñeca? Hola, hoy voy a realizar un botiquín para muñecas utilizando una cajita de un set de costura. Voy a empezar por trazar la cajita de costura en una cartulina metalizada. Recortaré y copiaré la forma dos veces en una cartulina de un color claro. Utilizaré uno para el interior de la puerta y el otro para la parte de atrás. Luego pegaré la cartulina metalizada a la parte de adelante y decoraré con gemas plásticas. Y bueno, eso es todo. Espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!